Los muertos y la condesa 1905 Gertrude Atherton Era un cementerio viejo y habían estado muertos desde hacía mucho. A aquellos que morían ahora los enterraban en un sitio distinto, en una colina, cerca del Boa de Amor, donde podían escuchar las campanas que llamaban a los vivos a misa. Pero la pequeña iglesia donde se celebraba la misa permanecía fiel, al lado de los muertos más viejos. No se había construido una iglesia nueva en aquel olvidado rincón de Finisterre desde hacía siglos, desde que construyeran el calvario sobre montones de piedra en la diminuta plaza, rodeada en aquel entonces, como ahora, por sencillas cabañas grises, desde que levantaron el castillo, con su torre redonda, río abajo, para los condes de Croisac. Pero las paredes de piedra que rodeaban al antiguo cementerio estaban bien conservadas y no había hierbas en el interior, ni monumentos de ruidos. Se veía frío y gris, desolado, como todos los cementerios de Britania, pero no lo afeaban trivialidades de mal gusto ni el deterioro del tiempo. Y en ocasiones parecía casi tener cierta belleza primitiva. Cuando la villa celebraba su perdón anual, una gran procesión salía de la iglesia, con los sacerdotes en ropajes brillantes, jóvenes vestidos de gala en negro y plata, que sostenían vistosos estandartes y muchas doncellas con ondeantes tocados, y cuellos blancos y amplias faldas negras, y mandiles sujetos con cintas y encajes. Marchaban todos juntos, cantando por el camino, al lado de la pared del cementerio, donde yacían generaciones que en sus días habían levantado los estandartes y cantado en el servicio del perdón, porque los muertos eran campesinos y sacerdotes. Los Croisac tenían sus tumbas en una hondonada de las colinas, detrás del castillo. Hombres viejos y mujeres que habían llorado a los pescadores que se marcharon a la Grand Pech, la Gran Pesca, para no volver jamás, y uno que otro niño, aquellos que pasaban al lado de los muertos en la fiesta del perdón, o después de algún matrimonio, o que tomaban parte en cualquiera de las festividades religiosas menores con las que el pueblo católico animaba su existencia. Todos, jóvenes y viejos, se veían serios y tristes, porque las mujeres sabían desde su infancia que su suerte era esperar y temer y llorar, y los hombres que el océano es traicionero y cruel, pero que el pan no puede arrancarse de otro amo. Por tanto, los vivos tienen poca simpatía para con los muertos, que han dejado atrás su pesada carga, y los muertos, bajo sus lápidas, descansan bastante satisfechos. No hay envidia entre ellos hacia los jóvenes que se sean ahí por las tardes, y se hacen juramentos de amor en el Bois de Amor. Sólo piedad para los grupos de mujeres que lavan su ropa blanca en el arroyo que fluye hacia el río. Se ven como imágenes en el tranquilo libro verde de la naturaleza. Aquellas mujeres, con sus tocados blancos y los cuellos profundos de sus vestidos. Pero los muertos saben que no tienen nada que envidiarles, y las mujeres y los amantes saben que no tienen por qué tenerles lástima a los muertos. Los muertos descansan en sus cajas y agradecen a Dios que están tranquilos y que han encontrado la paz eterna, y un día incluso esto, por lo que habían sufrido pacientemente toda su vida, se les quitó. El pueblo era pintoresco y no había otro exactamente como él, ni siquiera en Finisterre. Los artistas lo descubrieron y lo hicieron famoso, y después de los artistas llegaron los turistas, y la vieja diligencia se volvió obsoleta. Britania se puso de moda tres meses al año, y dondequiera que haya una moda hay por lo menos un ferrocarril. El que se construyó para satisfacer a los miles que deseaban visitar las tristes y bucólicas bellezas del oeste de Francia, se tendió al lado del camino, junto al pequeño cementerio de esta historia. Despertar a los muertos requiere de tiempo. No escucharon ni el volumbre trabajo de los hombres, ni los primeros resoplidos de la máquina, y, por supuesto, tampoco escucharon y se enteraron de los ruegos del anciano sacerdote para que pusieran las vías en otra parte. Una noche, el hombre salió al viejo cementerio y se sentó en una tumba a llorar, porque amaba a sus muertos, y consideraba que era una pena tremenda que la codicia y la fiebre de viajar, así como las mezquinas ambiciones de los hombres, cuyo sitio estaba en las grandes ciudades, donde esas ambiciones tenían su origen, acabaran para siempre con la sagrada tranquilidad de aquellos que habían sufrido tanto en el mundo. Él había conocido a muchos de ellos cuando vivían, porque era muy anciano, y aunque creía, como todos los buenos católicos, en el cielo, el purgatorio y el infierno, siempre recordaba a sus amigos como los había enterrado, durmiendo pacíficamente en sus ataúdes, almas que yacían con las manos plegadas sobre el cuerpo, como los cuerpos que las contenían, esperando con paciencia la llamada final. Él jamás te hubiera dicho, este anciano sacerdote, que creía que el cielo era un gran palacio muy amplio en el que vivían Dios y los arcángeles, ellos solos, esperando el gran día en que los muertos elegidos resucitaran y llegaran a su presencia todos juntos, porque era un anciano sin mucha imaginación, que había leído y pensado muy poco. Sin embargo, aquella idea se le había metido en la mente, y veía a sus amigos y a los antepasados de sus amigos, tal como lo he relatado. Un alma y un cuerpo en el profundo sueño de la muerte, pero dormidos, no como un cuerpo putrefacto, abandonado por el alma, y para todo el que duerme, tarde o temprano, llega el momento de despertar. Sabía que seguían dormidos, a pesar de las terribles tormentas que azotaban la costa de Finister, cuando los barcos se estrellaban contra las rocas y los árboles se venían abajo en el Bois de Amor. Sabían que los cantos bajos y suaves de la ceremonia del perdón nunca llegaban a aquellos recuerdos congelados, a pesar de la monotonía del sitio en el que se encontraban, ni tampoco el sonido de las gaitas que resonaba en el salón del pueblo. Un simple techo sostenido por postes, cuando la novia y sus amigas bailaban durante tres días, sin que asomara una sonrisa en sus tristes rostros morenos. Todo aquello lo habían conocido los muertos cuando vivían, y ni los perturbaba ni les interesaba ahora. Pero aquella espantosa intromisión de la civilización moderna, un tren de vagones con una ruidosa máquina que sacudiría la tierra que los guardaba, llenaría el pacífico aire con sonidos tan discordantes que ni los muertos ni los vivos podrían dormir. Su vida había sido un largo sacrificio continuo, y buscaba en vano imaginar uno mayor que, con gusto, pudiera asumir si con ello librara de aquel desastre a sus muertos. Sin embargo, el ferrocarril se construyó, y la primera noche que el tren pasó aullando, sacudió la tierra y estremeciendo las ventanas de la iglesia, el sacerdote salió una y otra vez a rociar cada una de las tumbas con agua bendita. Y de ahí en adelante, dos veces al día, al alba y al anochecer, cuando el tren rasgaba un túnel en el aire tranquilo como el plebeyo arribista que era, él rociaba cada tumba, aunque tuviera que levantarse de su lecho de dolor o desafiar al viento, a la lluvia y al granizo. Y por un tiempo creyó que su sagrado truco había logrado hacer más profundo el sueño de sus muertos, que los había llevado más allá del poder del hombre para despertarlos. En pero, una noche, los escuchó murmurar. Ya era tarde. Había sólo unas cuantas estrellas en el oscuro cielo. No se oía ni una ráfaga de viento, proveniente de las solitarias planicias, a lo lejos ni del mar. Aquella noche no se hundirían los barcos y todo el mundo parecía en calma. Las luces se habían apagado en el pueblo. Una brillaba en la torre de Cuisac, en la que la joven esposa del conde yacía enferma. El sacerdote había estado con ella cuando el tren pasó, haciendo un ruido atronador, y ella le había murmurado. —¡Cómo me gustaría ir en él! ¡Oh, esta tierra tan, tan solitaria! Este castillo tan frío y vacío, sin nadie con quien hablar día tras día! Si muero, padre mío, haga que me entierren en el cementerio al lado del camino, para que dos veces al día pueda escuchar pasar al tren. —¡El tren que va a París! Si me entierran en la colina, gritaré en mi ataúd todas las noches. El sacerdote atendió lo mejor que pudo el alma de la noble mujer moribunda, a pesar de que casi nunca tenía tratos con personas como ella, y se apresuró a volver con sus muertos. Iba pensando, mientras avanzaba penosamente por el camino con sus piernas reumáticas, en el hecho de que la mujer tuviera la misma idea de la muerte que él. —Si realmente es sincera, la pobre muchacha —pensó hablando en voz alta—, no pondré agua bendita en su tumba, porque aquellos que sufren en vida deben tener todo lo que deseen después de muertos, y me temo que el conde no la cuida como es debido. Pero quiera Dios que mis muertos no hayan escuchado este terrible monstruo esta noche. Y se levantó el don de la sotana sobre el brazo, y dijo apresuradamente un rosario. Pero cuando estaba caminando entre las tumbas con el agua bendita, escuchó a los muertos que murmuraban. —¡Jean Mary! —dijo una voz, buscando entre sus viejos tonos notas olvidadas. —Ya estás lista. Seguro que es la última llamada. —No, no —retumbó otra voz—. Ese no es el sonido de una trompeta, Francois. Ese será repentino, fuerte y agudo, como las grandes tempestades del norte cuando vienen del mar, desde las terribles cañadas de Islandia. —¿Las recuerdas, Francois? Gracias al buen Dios que no nos mataron y nos permitieron morir en nuestras camas, rodeados de nietos y solo con un poco de viento en el guá de amor. ¡Ay! Los pobres camaradas que murieron en la juventud, los que en mal momento fueron a la gran pesca. ¿Te acuerdas cuando la gran ola envolvió a Ignace, como los brazos de su pobre esposa? Y ya no lo vimos más. Nos tomamos con fuerza de las manos, porque creíamos que seríamos los siguientes. Pero vivimos, y fuimos una y otra vez a la gran pesca, y morimos en nuestras camas. —Greis, adiós. ¿Por qué piensas en eso ahora? ¿Aquí en la tumba, donde nada importa, ni siquiera a los vivos? No lo sé, pero fue de esa noche en la que murió Ignace, de la que me acordé en el instante de mi propia muerte. —¿Cuál fue tu último pensamiento? —El dinero que le debía a Dominic, y que no le podía pagar. Quería pedirle a mi hijo que lo pagara, pero la muerte llegó tan de repente que no pude hablar. Solo Dios sabe cómo traten ahora mi nombre en el pueblo de Saint-Iliard. —Ya te olvidaron —murmuró otra voz—. Yo morí cuarenta años después que tú, y la memoria de los hombres de Finisterre no es tan buena. Pero tu hijo fue mi amigo, y recuerdo que pagó el dinero. Y mi hijo, ¿qué sabes de él? ¿También está aquí? —No. Yace en lo profundo del Mar del Norte. Fue en su segundo viaje, y había regresado la primera vez con dinero para su joven esposa. Pero luego no volvió más, y ella lavó en el río para las damas de Coyzac, hasta que falleció. Yo me hubiera casado con ella, pero me dijo que era suficiente perder a un esposo. Así que me casé con otra, y ella envejecía diez años cada tres que yo me marchaba a la gran pesca. Esa es Britania. No tiene juventud. ¿Y tú? ¿Eras ya un anciano cuando llegaste aquí? —Sesenta. Mi esposa llegó primero, como muchas otras esposas. Aquí ya sé. —¡Jenny! —Es tu voz, esposo mío. No es la voz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué milagro es este? Yo pensaba que ese terrible ruido era la trompeta de la perdición. —No puede ser, querida Jenny, porque todavía seguimos en nuestras tumbas. Cuando suene la trompeta, tendremos alas y túnicas de luz, y volaremos directo al cielo. —¿Has dormido bien? —Sí, pero ¿por qué hemos despertado? Es hora de ir al purgatorio, ¿o ya estuvimos ahí? —Sólo el buen Dios lo sabe. Yo no recuerdo nada. —¿Estás asustada? Me gustaría poder tomarte de la mano, como cuando te me fuiste de la vida en este largo sueño, al que temías, pero al que diste la bienvenida. —Estoy asustada, esposo mío, pero es dulce oír tu voz, ronca y hueca como es ahora, desde lo profundo de la tumba, gracias al buen Dios que me enterraste con un rosario en las manos, y comenzó a rezar cuenta por cuenta rápidamente. —Si Dios es bueno —exclamó Francois con rudeza y con su voz— llegó con claridad a los oídos del clérigo, como si la tapa del ataúd se hubiera podrido. —¿Por qué nos hemos despertado antes de tiempo? ¿Qué espantoso enemigo fuese que pasó resoplando y aullando a través de las heladas regiones de mi cerebro? ¿Acaso Dios, tal vez, ha sido vencido y reina el maligno en su lugar? Blasfemo, Dios reina, hoy y siempre. No es más que un castigo que nos ha impuesto por los pecados de la tierra. Ciertamente que fuimos castigados bastante antes de descender a la paz de esta estrecha casa. Ah, pero está oscuro y frío. Hemos de yacer así por toda la eternidad, tal vez. En la tierra ansiábamos la muerte, pero temíamos la tumba. Preferiría estar vivo otra vez, pobre y viejo y solo y con dolores. Aún así sería mejor que esto. Maldigo al negro enemigo que nos despertó. —No maldigas, hijo mío —dijo una voz suave. Y el sacerdote se levantó, se descubrió y se persignó, porque era la voz de su anciano predecesor. —No puedo decirte que ha sido esto que con tanta rudeza nos ha sacudido en nuestras tumbas y ha liberado nuestros espíritus de su bendito trance, y tampoco me gusta la conciencia de esta estrecha casa, esta carga de tierra sobre mi cansado corazón. Pero está bien, debe estarlo, o no estaría sucediendo. —¡Oh, vaya! Un bebé lloraba suavemente, sin esperanza, y desde una tumba más allá se escuchaba el angustiado intento de una madre por tranquilizarlo. —¡Ah, al buen Dios! —exclamó—. También yo pensé que se trataba de la gran llamada, y que en un momento me levantaría y encontraría a mi niña, e iría a ver a mi ignaz, mi ignaz, cuyos huesos yacen en el fondo del mar. Los encontrará, padre mío, cuando los muertos se levanten otra vez. —Yacer aquí y dudar es peor que en la vida. —Sí, sí —aseguró el sacerdote—. Todo estará bien, hija mía. Pero no todo está bien, padre mío, porque mi bebita llora, y está sola en una pequeña caja en el suelo. Si pudiera, me arrastraría hasta ella arañando el suelo. Pero mi anciana madre yace entre las dos. —¡Recen el rosario! —ordenó el sacerdote con rudeza. —¡Recen el rosario, todos ustedes! Y los que no tengan rosario, digan el Ave María cien veces. De inmediato, un murmullo rápido y monótono surgió de cada cámara solitaria en aquel terreno profanado. Todos obedecieron, excepto el bebé, que seguía llorando con la pena desesperanzada de los niños abandonados. El sacerdote, que estaba vivo, supo que no hablarían más esa noche y se fue a la iglesia a rezar hasta el amanecer. Estaba enfermo de horror y miedo, pero no por él mismo. Cuando el cielo comenzó a teñirse de rosa y el aire de la mañana se cargó con dulces aromas y un terrible alarido mecánico acabó con el silencio, el anciano se apresuró a rociar sus tumbas con una doble ración de agua bendita. El tren pasó traqueteando con dos cortos pero agudos silbatazos, y antes de que la tierra dejara de temblar, el sacerdote pegó el oído al suelo. —¡He ahí que todavía estaban despiertos! —¡El enemigo ha vuelto a las andadas! —dijo Jane Marie. —Pero al pasar sentí como si el dedo de Dios tocara mi frente. No puede hacernos daño. —También yo sentí esa celestial caricia —excamó el anciano sacerdote. —Y yo, y yo, y yo —se escuchó decir en cada tumba, salvo por la del bebé. El sacerdote de este mundo se sintió profundamente agradecido de que su sencillo recurso los hubiera reconfortado y de inmediato tomó el camino para dirigirse al castillo. Olvidó que no había desayunado ni dormido. El conde era uno de los directores del ferrocarril y ante él presentaría su apelación final. Era temprano, pero nadie dormía en Coyzac. La joven condesa había muerto. Un gran obispo había llegado por la noche y le había administrado los últimos sacramentos. El sacerdote preguntó, esperanzado, si podía ver al obispo. Después de una larga espera en la cocina, se le dijo que podría hablar con Monsieur y Quebec. Seguido, siguió al sirviente hasta su ancha escalera en espiral de la torre y, después de veintiocho escalones, llegó a una habitación en la que colgaba un estandarte púrpura estampado con una flor lis dorada. El obispo estaba recostado metro y medio por encima del suelo. En una espléndida cama labrada de la que se construyen en un mueble contra las paredes en la región de Britania. Las pesadas cortinas oscurecían su pálido y frío rostro. El sacerdote, que era pequeño y encorvado, se sintió infinitamente por debajo de aquella augusta presencia y buscó las palabras para expresarse. —¿Qué deseas, hijo mío? —preguntó el obispo en tono frío y precavido. —Es una cuestión muy urgente. Estoy muy cansado. El sacerdote le contó su historia de forma nerviosa y entrecortada. Pero al tratar de transmitir la tragedia de los atormentados muertos, no sólo sintió la pobreza de su expresión, porque no estaba acostumbrado a la narración, sino que tuvo el presentimiento de que lo que decía parecía una locura antinatural, por más real que fuera para él. Sin embargo, no estaba preparado para el efecto que el relato tuvo en el obispo. Estaba de pie, en el centro de la habitación. La penumbra se suavizaba por la luz cerulia de los enormes candelabros dorados. Sus ojos se movían sin ver realmente y pasaban por cada una de las piezas del formidable mobiliario. Cuando llegaron a la cama, el sacerdote se cayó de pronto. El obispo estaba sentándose, lívido de furia. —¡Y este era tu asunto debido a muerte, loco hablador! —exclavó con voz atronadora. —¡Por estas harta de tonterías! ¡Me privas de mi descanso, como si yo fuera otro viejo lunático como tú! ¡No eres digno de ser un sacerdote ni de ocuparte del cuidado de las almas! ¡Mañana! Pero el sacerdote ya se había escapado, retorciéndose las manos. Cuando bajaba a tropezones la escalera de caracol, se topó directamente con el conde. El señor de Cruisac acababa de cerrar la puerta a sus espaldas. La abrió, condujo al sacerdote a la habitación y señaló a la condesa muerta, que yacía en una cama, en lo alto contra el muro. Desde elevados pedestales a los pies y a la cabecera de la magnífica cama, la iluminaban las pálidas flamas de unos antiguos candelabros de oro. Los cortinajes azules de la habitación estaban desteñidos, como las alfombras en el viejo piso, porque el esprendor de los Cruisac había muerto con los Bourbon. El conde vivía en el viejo castillo porque no le quedaba más remedio. Pero esa noche reflexionó amargamente que, si había cometido el error de llevar allí a la joven, habría debido hacer más para salvarla de la desesperanza y la muerte. —Rece por ella —le pidió al sacerdote— y la enterrará en el antiguo cementerio. Fue su último deseo. El conde se marchó y el sacerdote se puso de rodillas y murmuró sus plegarias por la muerta, pero sus ojos vagaban hacia las ventanas altas y estrechas por las que la condesa había mirado durante horas y días, por las que veía a los pescadores marcharse al norte para la gran pesca, seguidos desde la orilla del río por las esposas y las madres, hasta que sus botes se perdían en las grandes olas del océano en la lejanía. Con frecuencia no veía nada más que el correr oscuro del agua, las orillas boscosas, las ruinas, la lluvia que caía como agujas sobre el agua. El sacerdote no había comido nada desde su magro desayuno a las doce del día anterior y su imaginación estaba muy activa. Se preguntó si el alma que estaba arriba se regocijaba por la muerte del cuerpo inquieto y la mente cabilosa y apasionada. No podía verle el rostro desde donde estaba arrodillado. Sólo veía las pálidas manos. Se preguntó también si su rostro estaría sereno en la muerte o molesto e irascible, como la última vez que lo había visto. Si el gran cambio lo había calmado y sellado, entonces tal vez el alma se hundiría profundamente bajo las oscuras aguas, agradecida por el olvido, y ese maldito tren no podría despertarla en los años por venir. La curiosidad triunfó. Interrumpió sus plegarias. Se levantó sobre sus hinchados pies y empujó una silla hacia la cama. Se subió en ella y acercó el rostro al de la mujer muerta. Y vio que no estaba en paz. Se reflejaba en él la tragedia de una amarga renunciación. Después de todo, había sido joven y al final no había deseado la muerte. Todavía había una fiera tensión en su nariz y el labio superior estaba levantado, como si su última palabra hubiera sido una maldición. Pero a pesar de lo delgado de sus facciones, era muy hermosa. Sus pestañas se veían demasiado pesadas para las hundidas mejillas. —¡Pobre pequeña! —pensó el sacerdote. —No, no descansará ni desea hacerlo. No rociaré su tumba con agua bendita. Es asombroso que ese monstruo pueda reconfortar a alguien. Pero si puede, que así sea. Se dirigió al pequeño oratorio al lado de la habitación y oró con mayor fervor. Pero cuando los vigilantes llegaron una hora más tarde, lo encontraron sumido en un estupor, acurrucado a los pies del altar. Cuando despertó, estaba en su propia casa, al lado de la iglesia. Transcurrieron cuatro días antes de que lo dejaran levantarse para cumplir con sus deberes y, para entonces, la condesa estaba ya en su tumba. La vieja ama de llaves lo había dejado para que se cuidara él solo. Llovía un poco, aquella lluvia callada y gris que emborronaba el paisaje y empapaba el suelo en el buá de amor. También estaba húmedo donde estaban las tumbas, pero el sacerdote nunca había prestado demasiada atención a los elementos en todos sus años de sacrificios y, cuando escuchó el eco remoto del tren de la tarde, se apresuró con su agua bendita y, para cuando el tren pasó a toda velocidad, había salpicado cada una de las tumbas, excepto una. Luego se arrodilló y escuchó con ansiedad. Habían pasado cinco días desde la última vez que se había arrodillado en aquel lugar. Tal vez las almas habían vuelto a su descanso. En un momento se estujó las manos y las levantó al cielo. Toda la tierra bajo él estaba llena con lamentos. Gritaban por piedad, por paz, por descanso. Maldecían al terrible enemigo que había destrozado los candados de la muerte y, entre las voces de los hombres y los niños, el sacerdote dirigió las notas temblorosas de su anciano predecesor. No maldecía, sino que oraba con amarga súplica. El bebé lloraba a gritos, con tonos de terror mortal, y su madre estaba demasiado desesperada como para que le importara nada. —¡Vaya! —exclamó la voz de Jean-Marie—. Nunca nos dijeron cómo era el purgatorio. ¿Qué saben los sacerdotes? Cuando nos amenazaban con el castigo por nuestros pecados, no nos dieron nunca una idea de que sería algo así, dormir unas cuantas horas, perseguidos por el espectro del despertar. Luego, un cruel insulto de la tierra, que está cansada de nosotros, y la orquesta del infierno, una y otra vez, y otra vez. ¡Oh, Dios! ¡Cuánto tiempo! ¡Cuánto! El sacerdote se puso de pie y corrió sobre las tumbas y los senderos hasta el lugar donde habían enterrado a la condesa. Ahí escucharía una voz alabando al monstruo de la noche y el alba. Una nota de satisfacción en aquel terrible coro de desesperación que creía que lo volvería loco. Juró que por la mañana cambiaría a sus muertos de lugar, así tuviera que desenterrarlos con sus propias manos y llevarlos colina arriba, a tumbas que él mismo hiciera. Por un momento no escuchó ningún sonido. Se arrodilló y aplicó el oído a la tumba, y luego lo acercó más y contuvo el aliento. Un gemido bajo llegó hasta él, y luego otro, y otro más, pero ni una palabra. ¿Gime en consideración de mis pobres amigos? Se preguntó el sacerdote. ¿O la habrán aterrorizado? ¿Por qué no habla con ellos? Tal vez ellos olvidarían sus sufrimientos si ella les contara del mundo que han dejado desde hace tanto tiempo. Pero no es el mundo de ellos. Tal vez eso es lo que la perturba y por lo que está aquí más solitaria de lo que estaba en vida. ¡Oh! Un grito agudo y aterrorizado le perforó los oídos, y luego un chillido y otro, todos apagándose en una terrible cascada. El sacerdote se levantó y se frotó las manos. Miró hacia el cielo, húmedo, en busca de inspiración. No me queda más remedio, sollozó. No está contenta. Ha cometido un terrible error. No descansaré en la dulce paz de la muerte. Y ese monstruo de hierro y fuego y los desesperados muertos que la rodean están atormentando a un alma que tanto sufrió en vida. Es posible que hubiera descanso para ella en la cripta detrás del castillo. Pero no aquí. Lo sé. Y tengo que cumplir con mi deber. Ahora mismo. De inmediato. Se recogió los aldones de la sótana y corrió tan rápido como sus viejas y reumáticas piernas se lo permitieron, en dirección del castillo, cuyas luces brillaban a través de la lluvia, a la orilla del río. Encontró a un pescador y le suplicó que lo llevara en su bote. El pescador se preguntó qué pasaría, pero sólo tomó al sacerdote en sus fuertes brazos, lo colocó en el bote y remó con rapidez hasta el castillo. Cuando llegaron del otro lado, lo ayudó a descender. —Lo esperaré en la cocina, padre —le dijo el pescador. Y el sacerdote lo bendijo y corrió al castillo. Una vez más entró por la puerta de la gran cocina, con sus mosaicos azules, sus cacerolas resplandecientes de bronce y de cobre que habían reconfortado a nobles y monarcas en los días del esplendor de los Croisac. Se hundió en una silla al lado de la estufa mientras una doncilla se apresuraba a ir a buscar al conde. Cuando volvió, el sacerdote todavía estaba temblando. La doncella le dijo que su amo recibiría al santo visitante en la biblioteca. La habitación en la que el conde estaba sentado, esperando al sacerdote, era lúgubre y olía a becerro enmohecido, porque los libros en las repisas eran viejos. En una pesada mesa se encontraban algunas novelas y periódicos. Un fuego ardía en el hogar, pero el papel tapiz de la pared era muy oscuro y las flores de lis se veían deslucidas y opacas. Cuando estaba en casa, el conde dividía su tiempo entre la biblioteca y el río, cuando no podía perseguir jabalíes o venados en el bosque. Sin embargo, acudía con frecuencia a París, donde podía vivir la vida de un soltero en un ala de su gran hotel. Conocía demasiado bien las extravagancias de las mujeres como para darle a su esposa la llave de los deslucidos salones. Había amado a la hermosa muchacha cuando se casó con ella, pero su amargo descontento y sus quejas lo habían hartado, y durante el pesado año, pasado año, se había mantenido lejos de ella. Enosco resentimiento. Demasiado tarde comprendió su error y buscaba con afán la expiación. Ella había sido una criatura ansiosa, brillante, de espíritu inquieto y su mente insatisfecha se había concentrado en el mundo que había disfrutado de manera tan vívida durante un año. Y él le había dado tan poco a cambio. Se levantó cuando el sacerdote entró y le hizo una reverencia. La visita lo aburría, pero el anciano sacerdote le inspiraba respeto. Lo que es más, el hombre había realizado muchos oficios y ritos en su familia. Acercó una silla hacia su invitado, pero el anciano negó con la cabeza y se retorció las manos con nerviosismo. —Señor conde —comenzó el anciano—, es posible que también usted me diga que soy un viejo loco, como lo hizo el señor obispo. Pero aún así tengo que hablar, incluso si le ordena a sus sirvientes que me echen del castillo. El conde se sorprendió un poco. Recordó algunos comentarios un tanto cáusticos del obispo, seguidos por una declaración de que pronto enviaría a un sacerdote más joven para reemplazar al anciano, que ya no estaba en sus cabales. Sin embargo, dijo con suavidad. —Usted sabe, padre, que nadie en este castillo lo tratará con nada más que respeto. Diga lo que quiera, sin temor, pero ¿por qué no se sienta? Yo estoy muy cansado. El sacerdote se sentó y miró al conde, suplicante. —Se trata de lo siguiente, señor. Habló con rapidez, antes de que el valor lo abandonara. Ese terrible tren, con su máquina de hierro y carbones encendidos, con el sucio humo y chirriante garganta. Ha despertado a mis muertos. Los protegí con agua bendita, y así no lo escucharon, hasta que una noche no pude ir. Estaba con su señor esposa cuando el tren pasó, sacudiendo los clavos y sacándolos de sus ataúdes. Me apresuré a volver, pero el daño estaba hecho. Los muertos habían despertado. El sueño eterno estaba roto. Creyeron que se trataba de las trompetas del día del juicio final, y se preguntaban por qué seguían en sus tumbas. Al principio hablaban entre ellos, y no estaba tan mal. Pero ahora están desesperados. Están en un infierno, y he venido a pedirle que vea que se les mueva a lo alto de la colina. —¡Ah! Piense, piense, señor, lo que sentiría si el último y largo sueño en la tumba se viera perturbado de manera tan ruda. El sueño por el que todos vivimos y sufrimos con tanta paciencia. Se detuvo de pronto para tomar aliento. El conde lo había escuchado sin cambiar de expresión, convencido de que se estaba enfrentando a un loco. Pero la farsa lo cansó y, sin quererlo, su mano se dirigió a la campana en la mesa. —¡Ah, señor, todavía no! ¡Todavía no! gimió el sacerdote. —Es que la condesa de la que vengo a hablarle lo había olvidado. Me dijo que quería yacer ahí y escuchar el tren que va a París, así que no puse agua bendita en su tumba. Pero ella también es desgraciada y está asustada, señor. Su ataúd es nuevo y fuerte y no puedo escuchar sus palabras. Pero esta noche oí esos escalofriantes gemidos salir de su tumba. —¡Señor, lo juro por la cruz! —¡Oh, señor, al fin me cree! Porque el conde, tan blanco como la mujer, se veía en el ataúd y temblando de pies a cabeza, se puso de pie y miró al sacerdote como si fuera el fantasma de la condesa. —¡La escuchó! —susurró. —No esté en paz, señor. Se queja y grita de una manera terrible, como si tuviera una mano sobre la boca. Pero aquello fue lo último que dijo. El conde, de pronto, se recuperó y salió de la habitación. El sacerdote se pasó la mano sobre la frente y se hundió poco a poco hasta el piso. Comprobará que le he dicho la verdad, pensó al caer dormido, y mañana intercederá por mis pobres amigos. El sacerdote yace en lo alto de la colina, donde ningún tren lo perturba, y sus viejos camaradas del cementerio profanado están ahora cerca de él, porque el conde y la antes de su vida. Y entre ellos todo estuvo bien, porque un hombre también puede nacer de nuevo y sin descender a la tumba. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas escuchar muchos más. Gracias.